Durante el mes de septiembre hubo un repunte en el número de ataques hacia la libertad de prensa en Nicaragua, detalla el más reciente informe de la Fundación Violeta Barrios. Uno de los casos más emblemáticos es el embargo hacia Canal 12, que se coloca como parte de una acción estatal por silenciar a los medios de comunicación independientes. En esta oportunidad logramos documentar la cantidad de 93 casos de violaciones a la libertad de prensa, siendo el mes de septiembre donde se presentaron la mayor cantidad de casos, donde logramos documentar 43 en agosto 20 y en julio 30 casos. Del total de casos presentados vemos que el indicador donde se documentaron mayores casos de violaciones a la libertad de prensa es el indicador de agresiones y ataques para un total de 55 casos registrados, lo que equivale a un preocupante 59% del total de lo observado. 15 casos fueron de negativas de acceso a la información u obstrucción a la labor periodística. 8 casos de uso abusivo del poder estatal, 7 casos de discurso estigmatizante en contra de periodistas y medios de comunicación independientes, 7 casos de procesos judiciales contra periodistas y medios de comunicación, y un caso de tortura. Del total de los casos documentados, que fueron 93, estos recayeron entre 66 víctimas, 33 del género masculino, 13 del género femenino y 20 medios de comunicación. Y el caso más emblemático fue el embargo perpetuado por la Dirección General de Ingreso al Canal 12, donde se impuso un ilegal reparo fiscal, y vimos todavía a finales del mes de septiembre que se mantuvo, la jueza mantuvo ese reparo o ese embargo contra Canal 12. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, a través de su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, también indicó que hay preocupación por las nuevas amenazas legales hacia la libertad de expresión y medidas indirectas contra medios de comunicación y periodistas en Nicaragua. Detallan lo que está sucediendo con la empresa NicaVision, que sufrió un embargo por al menos 21 millones de córdobas de parte de la Dirección General de Ingresos. Asimismo, observan con preocupación el incremento de causas penales de periodistas en Nicaragua, invocando delitos incompatibles con la Convención Americana, como desacato, difamación e injurias. Marcos Medina, Noticias 12.